Gracias. 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 Así como del señor Ricardo Pérez, director de la primera edición de Últimas Noticias. Agradecemos la presencia del doctor Gerardo Estrada Rodríguez, director general del Instituto Nacional de Bellas Artes. Del señor Ramiro Soria, embajador de Colombia. O más bien de muchas maneras, me ha correspondido el honor de redactar la parte inicial del catálogo de esta extraordinaria exposición. Sin embargo, una vez que he podido apreciarla, me gustaría añadir algunos conceptos, algunas ideas a lo que ya escribí en el catálogo. Esta exposición de Ana Queral nos propone más de una novedad, como ustedes podrán observar. En principio, se trata de una muestra de arte integral. Tenemos pintura, escultura, música, ambientación, en un intento coherente y lúcido por fusionar las artes. Hay en todo este trabajo estético un afán renovador, una devoción por el arte y una vocación por lo novedoso. Pero no para conquistar un público fácil, al contrario. Lo que Ana Queral busca es establecer contacto con un espectador artista, capaz de comprender un arte nuevo que podríamos llamar interdisciplinario. Que lo convierte en alguien tan creador como el propio artista, el binomio pintor-espectador. El desafío podría ser la ausencia de crítica. Y esto es un golpe de audacia porque Ana Queral quiere enfrentar directamente sus creaciones con los sueños del público. No hay mucho más que añadir. Nos queda recorrer una muestra más que podríamos llamar una exposición, pero exactamente no lo es porque aquí no caben los términos convencionales. La artista y su extraordinaria sensibilidad, como todos ustedes podrán comprender al ver la exposición, nos mete en el camino de los horrores y de los bienes que la creación más alta nos ha entregado y que al parecer, al parecer de Ana Queral, a veces estamos desperdiciando. Aquí su aportación. Ella nos entrega con devoción su arte como una forma dolorosa de ver el mundo y al mismo tiempo, nos invita a que nosotros hagamos exactamente lo mismo con esta extraordinaria exposición. Muchas gracias. A continuación, escucharemos algunas nuevas palabras de la artista. Muchas personas conocidas y muchísimas desconocidas. Estoy muy agradecido por su presencia, su asistencia, su apoyo. Bueno, pues hay una persona que quisiera agradecerle con todo el corazón, pero cuyo, bueno, mis ojos lo están viendo, pero no puedo mencionar su nombre, porque no le gusta que le agradezca. Y quiero decir que en muy pocas ocasiones, quizá, creo que nunca, aunque, bueno, no me gusta usar esos términos tan generales, pero hoy voy a ofrecer esta exposición a una señora muy querida que se llama Doña Juanita Santa Cruz. Y para ella, un aplauso. Nos llevó, digo nos, porque no fueron solamente mis manos, sino fueron muchas manos de gente enmigo, pero estuvieron indirectamente, por otro lado, haciendo otras cosas. Y pues quiero agradecerlo públicamente esta exposición, porque sin ellos no se pudo haber realizado. Y pues ahora que disfruten de esta exposición, es el resultado de toda una vivencia durante un año que he vivido los sufrimientos humanos, los países que están más en desgracia. Estuve en Europa del Este, que fue muy impactante para mí, y de ahí surgieron las tintas y, pues, las noticias sobre Ruanda, sobre Haití, que fueron verdaderamente desgavadoras para mí. Y pues como es un expresionismo abstracto, pues todo lo que siento, pues tiene que salir. Y de esa vez es una necesidad para mí expresarme, y pues esta es la forma en que me expreso. Y nada más. Y ustedes, si ustedes dependen, pues, si les gusta o no les gusta, pues ya depende de cada uno, pero es una muestra, pues yo creo que muy auténtica, porque nació de mi alma, de mi corazón, de mi mente, porque también no fue a lo loco, ¿no? Sino que estuvo, pues, pensada en muchos aspectos desde el punto de vista plástico, cómo pude resolver los problemas plásticos que me presentaban, ¿verdad? Porque no son copias de otras pinturas ni de otras corrientes. Trato de encontrar mi propio camino, y si te lo he dicho, y sin embargo veo hacia atrás y veo el currículum y veo lo que he pintado antes, y digo, bueno, pues en realidad cada una de las épocas, de las etapas, fui yo en ese momento, ¿no? Y pues ahora estoy siendo yo en esta exposición con un título muy largo de bienes sobrenaturales, aspectos humanos.